El gobierno de Francia junto al resto de los países de la Unión Europea evalúa cuál será la posición que asumirán frente a la situación de los venezolanos con pasaportes vencidos. Esto será una posición conjunta que darán a conocer en los próximos días. Hay una política común europea para entrar en el territorio europeo. Los países europeos participan en el espacio Schengen y dentro de este espacio estamos discutiendo con los otros estados europeos cómo podemos facilitar la entrada de ciudadanos venezolanos con pasaportes vencidos. Nuestra voluntad es favorecer la negociación, la aproximación entre las partes y sobre todo una salida pacífica y democrática con elecciones presidenciales transparentes y libres. Es una buena noticia, una esperanza para todos los venezolanos y para la comunidad internacional. Ojalá puedan desembocar sobre un acuerdo político, sobre elecciones presidenciales transparentes y libres. Este es el objetivo y Francia como miembra de la Unión Europea apoya el proceso de Oslo como apoya el grupo de contacto internacional y los demás países como México y todos los que intentan favorecer una mediación y una salida negociada. El gobierno de Francia también reiteró su interés porque Venezuela logre una salida a la crisis política, social y económica que actualmente vive. Destacó la necesidad de que el pueblo venezolano reciba ayuda humanitaria.